No creo en los consejos. No creo en los consejos porque el ser humano no está acostumbrado a que le digas qué hacer. Y si los consejos sirvieran, yo creo que ya hubiéramos tenido una fábrica de consejos. ¿Qué te puedo compartir? ¿Qué experiencias me han servido? Y a partir de lo que yo comparto, otro puede decir, mira, me podría funcionar. A mí en la vida me ha funcionado mucho no tomarme las cosas personales. Dentro de la vida pública y de la vida privada te ayuda a poder caminar con más ligereza. En una cuestión ahorita estoy viendo los B2Bs aquí en Expopime. Que alguien le diga, oye, pues me compras, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. Ya no lo vas a buscar y se te fue un posible cliente porque te dijo no en la primera y te lo tomaste personal. Eso es algo que me ha servido en mi vida personal y en mi vida profesional. Gracias. Gracias. Gracias.